Odontólogos en la región Apurímac, doctor, hoy día, lunes 4 de diciembre, se celebra el Día del Odontólogo. ¿Qué actividades en el marco de esta fecha? Sí, bueno, ante todo, quiero agradecerle su apoyo para esta difusión. Indudablemente que sí, hoy día 4 de diciembre es el Día de la Odontología Peruana. Indudablemente que todos los colegas a nivel nacional están celebrando este día. En el caso de Apurímac, sí hemos venido realizando actividades. El día 2 hemos hecho una actividad, el primer campeonato deportivo del Colegio de la Odontología Peruana y bueno, ya tenemos también la selección, ¿no? Lo que es este, los colegas que van a poder participar en cualquier actividad que se realice acá a nivel del departamento, ¿no? Y en la noche, el día 2, también hemos tenido una cena y fiesta de gala, donde, bueno, han participado para los colegas, ¿no? Como esta ceremonia también que hemos tenido, ¿no? Y casualmente, hoy día 4, estamos haciendo una misa de salud a las 7 y 30 de la noche, acá en nuestra catedral, ¿no?, de Abancay, ¿no? Para tener conocimiento, ¿cuántos odontólogos existen en la región de Apurímac, colegiados? Sí, mira, estamos hablando cerca de 500 odontólogos a nivel de toda la región, indudablemente que es una buena cantidad y que eso se amerita de que hay que distribuir algunos colegas para que algunas provincias, las provincias de nuestra región, pues permanezcan, ¿no? Casi la mayoría está cerca de Abancay y eso hace que pareciera que fuera una sobrepoblación. De estos 500, ¿cuántos trabajan en el sector público? Mira, indudablemente que en el sector público no pasan de los 200, indudablemente que es muy poco. Y esto, pues, pedir a la Dirección Regional de Salud de Apurímac con la red para que en su presupuesto puedan contratar en el año 2018 más odontólogos porque a nivel nacional y más aún acá en el departamento de Apurímac, la segunda causa de morbilidad es las preguntas traumatológicas, ¿no?, que es absolutamente grave. ¿Estos 500, usted considera que podrían o abastecen a los pacientes a nivel de la región de Apurímac o es que necesitamos más odontólogos? No, lo que pasa es que, bueno, en realidad sí falta. El detalle está que todo se concentra solamente tanto en Andahuayla como en Abancay, pero si nosotros vamos a las regiones más alejadas de nuestro departamento, no existe. Y es por eso que queremos hacer una coordinación con la Direza para ver y fortalecer a través de los presupuestos de que en realidad se contraten a partir de 2018 más colegas, ¿no? ¿Cómo van las elecciones? Al parecer que se ha puesto el rado. ¿Te voy a comentar algo? Sí, indudablemente que este 17 de diciembre iban a ser las elecciones a nivel nacional, pero qué pasa es que, bueno, se ha postergado y están dando 120 días para que se puedan corregir algunos reglamentos internos del jurado nacional. Y eso vamos a tener que modificar para que de una vez se dé realce a este democrático institucional de colegio, ¿no? ¿Se ha postergado o porque se tenía previsto o había rumores de que más o menos iban a suspender estas elecciones? Indudablemente que claro que están suspendidas, en el sentido que solamente faltaban cuatro regiones consolidar esto, pero ya en el recurso de estos días ya las regiones se han comprometido y van a alcanzar sus jurados secretarios regionales, ¿no? Yo por eso quedando a un plazo de 120 días para que nuevamente se lleve el proceso y que hagan algunas modificaciones en el jurado electoral nacional, ¿no? ¿En la Curima que está todo normal para el regio de la selección? Sí, nuevamente acá en la Curima tenemos dos, creo que hay dos listas. Hemos enviado ya el documento al jurado electoral nacional para que se ratifique el jurado electoral regional y se pueda llevar a cabo la selección, ¿no? Es importante. ¿La selección se va a realizar a nivel nacional al mismo tiempo, entendemos, ¿no? Sí, sí, ahora sí, ahora sí creo que las elecciones van a ser uno solo a nivel nacional. Bueno, sería bueno que ahora con la tecnología que estamos sea pues el voto electrónico, ¿no? Claro, está con una supervisión para que no tengamos resultados adversos, ¿no? ¿Se ratifica usted con sus intenciones de intentar querer ser decano nacional del Colegio de Antólogos? A ver, en realidad esto ha sido una propuesta de varias regiones para que yo asuma la doble responsabilidad de ser candidato. Entonces, probablemente que esa opción no lo voy a defraudar porque en realidad ellos están confiando de que la labor que vamos a hacer a nivel nacional va a ser un giro de 360 grados a lo que es la odontología, ¿no? ¿Qué mensaje a los odontólogos aquí en la región? Sí, más que todo, desearle, creo que lo mejor en este día, que lo pase muy bonito y que mejor siguiendo su capacitación para que darle un mejor servicio a la población apurimeña, que es bastante beneficio, ¿no? ¿Hay algún reconocimiento, doctor? Sí, ¿no? Sí, ¿no?